Pues aquí continúo lo que es la Tupangancraña. Es una pequeña comunidad que vive en las montañas. He subido ahí arriba, hay un parque. Hoy no subiré porque voy a la playa y no estoy preparada para lo que es hiking. No sé cómo se dice hiking en español. Pero es difícil con una mano ocultar las vueltas porque así es todo esto. Es pura vuelta, 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 vuelta. Vicks can't fly. Así se ve. Pura montaña, pura montaña, pura montaña. Los cafés. Yo he venido aquí. Yo he venido a estos restaurantes de aquí. Son excelentes. Muy hermosos. Muy limpios. Muy sofisticados. Y así es aquí. Esto es, como digo, esta es mi área. Aquí este es mi rumbo hacia la playa. Y es muy bonito este lugar. No me gustaría vivir aquí, pero he venido aquí a comer. He venido aquí a The Home Place. Paso por aquí cuando tengo que ir a la playa. Y como vuelvo a repetir que en el otro video, y lo digo acá, para los que no ven todos los videos. Aquí, esta es la única área de evacuación cuando hay incendios, porque aquí tenemos incendios, también hemos tenido incendios. Entonces, esta es la única área donde las personas pueden salir. Ahí hay un teatro. Y eso es algo, para mí, peligroso, porque si se quedan a llegarse, en la quedar atrapados, va a ser terrible, porque es la única salida que hay aquí. Y aquí, como podrán ver, todo es vuelta, 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 y hay otro lugar donde es un poquito peor que esto. Tenemos que estar dando mucha vuelta. Y aquí tenemos el caño, por donde voy a pasar pronto, me voy a orillar pronto, donde tenga ahorita una oportunidad, porque vienen los carros detrás de mí. Y aquí seguimos, ven, todo esto es así. Son pequeñas subidas arriba, pero esta es la avenida principal. Pero vuelta, 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 vuelta. Con una mano es un poquito complicado. Pero aquí está, esta es Topanga Canyon. Es la famosa Topanga Canyon. Es muy, muy conocida. Puros árboles, uno puede orillarse, bajarse y subir. Puedes estacionarte. No, no ponen tickets, nada parecido. Nada por el estilo. Y las casas están arriba. Allá. Y como les digo, todo es pura vuelta. Pueden observar las casas ahí. Ahí están las casas. Me imagino que ellos van a encontrar, aquí se han quejado de Mountain Lions. Mountain Lions. ¿Cómo se dice Mountain Lions? No son leones, es un gato. Gato Montez. Ya, Gato Montez. Uy, qué difícil es acordarme de eso. Pero, sí. Aquí estamos. Es un gato Montez. A mí dicen que hay gatos Montez aquí. Pero no me gusta ella. Me gusta la naturaleza. La respeto mucho. Pero, de eso, de vivir donde hay gatos Montez, donde pueden meterte a tu casa, llevarte tu baby, a tus hijos, tu mascota. No, pues, yo pienso que hay mucha diferencia, ¿no? Pero, si ellos están aquí en lo que es la completa, completa naturaleza, no hay límites. Ay, así es, aquí es pura vuelta. Lo bueno que está el carrito de frente de mí, así no tengo que orillarme. Es para las personas que no están acostumbradas a manejar en esta área. Así es, esta es la escuela, una elementary school, una primaria creo que se dice. Y, aquí, we're just turning in here. Turn, 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 turn. These are the stores, you know, stores, is that? Small community, una comunidad pequeña. ¿No ven? Aquí está el correo de ellos. Y ahorita pronto voy a orillarme porque ya va a venir lo que es el canyon. Para el canyon quiero estar preparada. ¿Ven la tienda? Ahorita que me voy a orillarme, voy a poner la señal para no tener un accidente. ¿Ven?